A cinco días del accidente aéreo donde perdiera la vida el secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo rechazó que vaya a nombrar un militar en el cargo, aunque sí será alguien con conocimiento y experiencia. Anticipó que será esta misma semana en que pudiera estar haciendo ya los nombramientos respectivos, tanto para la Secretaría de Seguridad como para la Dirección del Seguro Popular en sustitución de Germán Ortega, quien también perderá la vida en el percance. Aureoles Conejo rechazó también que se hayan parado actividades en materia de seguridad en estos días tras el trágico accidente y advirtió que no permitirá que intereses oscuros confundan ante los acontecimientos. Lo cierto es que hay fortaleza institucional y se seguirá trabajando con quien designe en el cargo y que deberá de tener un perfil con experiencia y conocimiento en la materia. Descartó a Juan Bernardo Corona Martínez para que regrese al área de seguridad. Él está, dijo, haciendo un extraordinario trabajo en el PRD. En su conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal dijo desconocer las investigaciones que realiza la Dirección de Aeronáutica Civil respecto al percance y pidió esperar los resultados. Yasmin Ferreira, Respuesta.